Noticias RCN conoció un documento de inteligencia donde identificaron que las relaciones de Alias Otoniel con menores de edad tenían periodos muy cortos para su explotación sexual, que varían entre los 3 a 9 meses y en casos mayores extremos entre 1 a 3 años. Para ubicarlas, creó un grupo especial de búsqueda y seguimiento a las mujeres más simpáticas y bonitas, las cuales eran perfiladas a través de un catálogo de fotos que tenían que presentar al cabecilla y establecían un cronograma mensual de las mujeres que lo iban a visitar. Las mujeres que el cabecilla ordenaba ingresar a su zona de confort eran tradidas en mulas, con los ojos vendados y sin ningún medio de comunicación, con el fin de que no tuvieran conocimiento sobre el lugar de influencia, las cuales eran contratadas por medio de procenetas, quienes les pagaban una tarifa entre 5 y 10 millones de pesos. Es un tema muy delicado y más por la repercusión que estos abusos tuvieron en las menores y en sus familias, por eso está con nosotros el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Defensor, buenos días. Bueno, el país sigue conociendo estos casos de abusos contra menores por parte de ese señor Alias Otoniel, a quien se le encontró, entre otras cosas, en compañía de una niña de 15 años, un caso sin duda aberrante, defensor. Reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados es un lamentable crimen que infortunadamente sigue ocurriendo en nuestro país. En 2021, la Defensoría del Pueblo ha emitido 21 alertas tempranas que advierten este riesgo y solicitan la adopción de acciones inmediatas. Como Defensor del Pueblo, no puedo dejar de hacer un llamado contundente para que no se normalice la participación de niños y niñas en estos grupos. Es una flagrante violación de sus derechos. Defensor, algo de lo que más preocupa, por supuesto, además de este tema de los abusos, es que los propios padres, por temor, por el asedio, por las amenazas, pues no están denunciando. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las víctimas? El temor a represalias por la denuncia de estos hechos es una realidad. Padres, madres o cuidadores prefieren no poner en conocimiento de autoridades judiciales casos de reclutamiento de sus hijos e hijas, por temor a amenazas, el reclutamiento de otros integrantes de las familias o el desplazamiento. Nuestro llamado es a robustecer la prevención de estos hechos. Es necesario mejorar las acciones de prevención temprana y urgente para evitar que el reclutamiento ocurra, fortalecer los entornos protectores y sobre todo propiciar mejores condiciones de vida en las zonas más afectadas por este fenómeno. Sin duda alguna, defensor, robustecer todo este tema para la prevención, pero también estos casos necesitan justicia.